Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, aquí Toto Wolf revela las razones de la separación entre Lewis Hamilton y Angela Cullen y bueno, como sabemos, el piloto británico, septuple campeón mundial y su fisioterapeuta y además su amiga se paran sus caminos desde esta versión 2023 del Gran Premio Arabia Saudí y ahora Toto Wolf, jefe del equipo Mercedes-Benz arroja más luz acerca de la ruptura de ambos y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos, la escudería Mercedes-Benz de Fórmula 1 cada vez más se parece menos al núcleo campeón aunque no hace tanto dominase con mano de hierro la categoría reina del automovilismo mundial y bueno a este cada vez más nutrido grupo de antiguos miembros del equipo capitaneado por Toto Wolf se suma también Angela Cullen, la mano derecha del británico heptacampeón mundial Lewis Hamilton a lo largo de las recientes siete temporadas en la que el piloto del dorsal número 44 se preparó con la fisioterapeuta neozelandesa y bueno, con esto fue ayer cuando fue hace un día cuando Lewis Hamilton anunció a través de sus redes sociales oficiales que a partir de este momento él y su compañera a lo largo de todos estos recientes años se pararían sus caminos aprovechando para hacerle la mejor de la suerte en su nuevo proyecto y bueno, en consecuencia de esta rápida y espontánea solución en un binomio aparentemente sólido y que trabajó como de costumbre en Bahrein fue Toto Wolf quien se pronunció sobre este cambio de aires de su piloto oficial y los motivos acerca de su disolución y bueno, como sabemos el empresario y jefe del equipo con cuartel general domicilado en Brackley o sea, Mercedes Benz manifestó cariño por una de las personalidades más conocidas detrás del éxito del mismísimo Hamilton y bueno, Ángela fue parte del grupo durante mucho tiempo como sabemos sirvió para comenzar el mismísimo Toto Wolf quien habla de los cambios humanos que hacen variar la necesidad de la persona en este caso del mismísimo Lewis y bueno creo que en cada equipo, ya sea en su círculo cercano, también en el grupo más amplio esta no es una situación estática que se puede congelar porque todos nos desarrollamos como personas eso añade el responsable del conjunto alemán y bueno, nos desarrollamos como organización y si las cosas ya no funcionan, debemos ser honestos al respecto y luego generar cambios eso reconoce el mismísimo Wolf haciendo alusión a un posible estancamiento del método de trabajo respecto a las nuevas necesidades de su piloto estrella, o sea, Lewis Hamilton y bueno Ángela será siempre una mascota del equipo es la única que tiene una voz más fuerte que un monoplaza arrancando eso comenta con tono abromista el mandamás de origen austriaco quien, a pesar de lamentar la salida de una figura bastante emblemática como lo era Ángela Kuhle no se puede más que aceptar la decisión de su piloto oficial y confiar que este cambio sea favorable a la nueva dirección que tome el piloto británico y bueno pero si esto es lo que Hamilton decide siempre lo apoyaremos absolutamente sea cual sea la dirección que quiera tomar eso finaliza el mismísimo Wolf además del reciente cambio de aire de Lewis Hamilton piloto que también entró en el año final de su actual contrato con la escuderia Mercedes Benz y cuyo futuro continúa siendo una incógnita hasta el momento aunque desde la marca automotriz de la estrella continúan instando a la calma y el control total de una situación que en otros años se volvió problemática y bueno con esto me despido adiós que a mi fuera chao